Ah, hola, perdonad, en lugar de estar haciendo un vídeo en el canal, pues me pilláis leyendo las noticias, que tampoco está mal. Pero me estoy fijando en un informe que ha publicado el Foro Económico Mundial, titulado El futuro de los empleos y las competencias. Toma ya. Es decir, lo que se espera de los trabajadores, de los de ahora y de los que accedan en el 2020, al mercado laboral. Fijaros, esto es lo que las empresas y recursos humanos esperan de un trabajador. Empezamos. Toma, apuntarlo. Resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, el manejo de personas, coordinación con los demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, la negociación y, por supuesto, la flexibilidad cognitiva. ¿Complicado? Pues no lo será con el curso avanzado en competencias 2020 Mansiones de la locura versión 2. Cúrselo hoy mismo y adquiera, sin compromiso, sin costo adicional, en la descripción de este mismo vídeo, un certificado de superación con éxito para estar capacitado para ser el profesional que todas las empresas esperan en el 2020. De hecho, si quiere entrar en el sorteo de uno de estos cursos, no tiene más que indicar en los comentarios, en cualquiera de las redes sociales en las que estamos, indicar cuál de las 10 competencias que hemos mencionado, a ver si hemos estado atentos, cuál de esas competencias creéis que se trabajan en los juegos de mesa. ¿Todavía no ha quedado convencido? Pues nada mejor que verlo en acción. A ver, vamos a pasar. Abajo estaban todos, o sea, pero... No, no, no hagas eso. No, no, no. Vale, luego hemos bajado. El azul. El azul. A ver qué pasa. ¡Bien! Ya está. ¡Bien, chicos! ¡Llego es terminado! Oye, una cosa. Espera. Antes de atacar, no ataques, no ataques. ¿Por qué no ataques primero? Ah, porque tiene un pedazo. Estoy... ¿Por qué no atacar yo? Estoy aquí. Eso, es que tú... ¿Entró? Claro, si ataca él y lo mata, luego tú puedes ya hacer directamente lo de la puerta. A ver, si quieres. ¿Qué tal de este? ¡Agua, bandita! Sí, porque también la concentración, que también lo puedo dar yo. Es decir, lo que hace lo que tú. A mí no me importa. ¿Qué hace concentrado? He oído ruidos precedentes en el campanario, pero la puerta está cerrada. Creo que está a punto de suceder algo que te ruide. ¿Me ignoras? ¿Está usted bien? Tu brazo ha quedado inservible. Unas punzadas de dolor te supone que tu estado con cada movimiento que haces. Vale, no es por qué. Se me ha decido más de dos sujetos. Suelta todos tus sujetos. Luego, suelto la llave. Intento yo apagar el fuego, entonces estoy ahí que no me va a pasar nada. ¿Cómo se apaga el fuego? Sí, pero el tú solo pasa apagar. Dos, ¿no? Bueno, depende de... Bueno. Nosotros podemos investigar. Hay un cuchillo que podemos coger, que está muy bien. Y también aquí había cosas para ver. Sí, también. Sí. Todavía tiene que hacer. Vale. Y eso, lo puedo hacer una vez. Ya está. Voy a compartir algo. Cosas de curar tenéis. Yo tengo una gobernita, pero quita uno de horror. Tengo un sedante. Que te quita tres. Pero tres en tres. Ya. Pero también estás tú. Ah, claro. Sí, bueno. Yo no apagaba esto. ¿Por qué? Para que se lleve una edad. Y recuerden que el 2020 se acerca. Cada día más. Así que, preparémonos desde ya mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!